Yo recuerdo aquellas noches Yo también te recuerdo a vos Ese fue mi último golpe Yo también fue mi último amor Yo te había jurado que ya no robaría Yo no quería terminar así No llores nena No llores más Sé que muy pronto me van a soltar Y volveré a verte Yo volveré a las calles Sé que mi barrio esperará Yo volveré a las calles Hay un lugar para estar Como tú una vez más Aquí en mi celda estoy muy solo Solo hay lugar para soñar, soñar, soñar Sueños de espadas y serpientes Sueños de muerte y libertad Nunca olvides la noche En ese hotel de flores En ese hotel de flores Fue aquella la última vez que te di No llores nena No llores más Sé que muy pronto me van a soltar Y volveré a verte Yo volveré a las calles Sé que mi barrio esperará Sé que mi barrio esperará Sé que mi barrio esperará Yo volveré a las calles Sé que mi barrio esperará Hay un lugar para estar Como tú una vez más Como tú una vez más Yo volveré a las calles Sé que mi barrio esperará Yo volveré a las calles Sé que mi barrio esperará Hay un lugar para estar Como tú una vez más Como tú una vez más Como tú una vez más Sé que mi barrio esperará ¡Gracias por ver el video!